Bienvenido a Hariston y familia cocinando comidas saludables. En el día de hoy vamos a hacer una ensalada de tayota o chayote. Ingredientes que vamos a usar. Una tayota, una zanahoria y tres huevos. Ya cortamos la zanahoria en dos mitad y la tayota en cuatro. En cuatro mitad. Ok, ahora vamos a hervirlo la zanahoria, la tayota o chayote y los huevos juntos. Se hierve, le agrega un poquito de sal y después de hervido se pelan las dos o los tres huevos, tayotas o chayote o zanahoria. Entonces se pican bien picadito en un plato. No olvidemos sacarle el corazón a la tayota que es esta parte aquí porque eso después sabe mal. Después de blandita le sacamos el corazoncito, esta parte aquí con el cuchillo. Ok, ya después de hervida le limpiamos la piel, la pelamos y los huevos, entonces lo picamos picaditos todos y lo ponemos en un plato. Entonces tengo las cebollas, una cebolla la voy a pelar, a picar, entonces la voy a poner un sartén caliente con un poquitito de aceite, muy poco. Entonces para ponérselo por encima y ya está el ensalado. Tenemos la chayote, la zanahoria y los huevos hirviendo. Ya los huevos por 20 minutos. Los huevos nada más se dejan por 5 minutos porque los huevos se ponen demasiado duros después. Ok, ya aquí hervimos los huevos por 5 minutos. Ya están, los sacamos. Los ponemos a enfriar para pelarlo. Ya el chayote y la zanahoria tienen 20 minutos, ya están. Ahora los sacamos también. Ya lo probamos así, puyándolos para saber que ya están blanditos. Ya están ahí. Ahora los sacamos para ponerlo que se enfríen. Cuando ya esté enfrío, le retiramos la cáscara. Entonces después lo cortamos. Después de que se enfríen, lo pelamos y lo cortamos para preparar la ensalada. Ahora lo dejamos enfriar. Bueno, aquí estamos. Ya tenemos las chayotas o el chayote. Vamos a limpiarlas, a quitarle las cáscaras. Ahora, pues, primeramente le quitamos el corazoncito a la tayota o chayote. Y ahora le quitamos el pellejito. Le quitamos el pellejito. Así es muy fino. Bueno, ya limpiamos también el pellejito a la zanahoria. Así. Así. Ya este está limpio, esta zanahoria. Para preparar la ensalada. Ahora vamos a pelar el huevo. Aquí. Ahora vamos a picar esta cebolla. Aquí como pueden ver, el proceso es picarla así. Así. Para ponérsela en la ensalada ya picada. Pasarla por aceite de oliva. Un poquitito. Nada más untar el sartén. Un poquitito de sal. Entonces la ponemos a la ensalada por encima. Bueno, esta es la forma que vamos a picar la tayota o el chayote. Así. Porque es para una ensalada. Ahí se pica así. Ahora vamos a picar la zanahoria. Así. Ahora los huevos los vamos a picar en rebanada. Para la ensalada así. Ahora ponemos la cebolla en el sartén. Para que se maree un poquito. Ahora le ponemos una pica de sal. Muy poquito. Nada más para que la cebolla maree. La dejamos un minuto removiéndola. Y luego la ponemos a la ensalada por encima. Aquí está nuestra ensalada. Le vamos a poner la cebolla por encima ya. Y listo. Bueno, aquí ya terminamos la ensalada. Es una ensalada muy saludable. Elegante, muy rica. Muy buena para la salud. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse. Hasta pronto. Hasta pronto.